Pero escúchame, todo lo que acontece en nuestra vida, si amamos a Dios, todo nos ayudará para bien, todo nos encaminará a lo mejor que Dios tiene para con tu vida. Le he venido a decir a alguien, no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de preguntar por qué, sino de decir para qué, bendito sea Dios. No es tiempo de decir por qué, Dios, tú permitiste que esto me pasara. Hay gente que está viviendo en la depresión, hay gente que me está oyendo, que ha pasado momentos difíciles, estás pasando por una ruptura en los sentimientos, estás pasando por una ruptura en tus emociones y te duele hoy. Te conectaste a este en vivo con el corazón hecho pedazos. Porque escúchame, tú permites que la gente hable mal de mí, que la gente me señale, que la gente me critique. Muchas veces todas esas cosas malas que nos acontecen, nos llevan y nos promueven al lugar donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque aunque hay cosas que al principio parecen para nuestra destrucción, Dios viene y las catapulta para bendecirnos. Por eso que nosotros vemos a un Jesús que está siendo golpeado, azotado y su rostro vuelto nada, lleno de sangre, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, la Biblia dice que Jesús vio, Jesús vio el premio, el galardón y dice que menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque fue, Él vio la gloria que estaba puesta delante de Él. Escúchame, es decir, que aunque había gente, aunque había gente que veía dolor, aunque cualquiera persona que veía a Jesús sufriendo, decía pobrecito Jesús. Pero el asunto era que Jesús estaba viendo más allá de su sufrimiento y era que luego que Él sufriera, wow, tremendo, y era que luego que Él fuera quebrantado, golpeado, escupido, Él iba a estar sentado a la diestra del Padre. Escúchame lo que te voy a decir, aunque ahora solamente estés viendo crisis, aunque ahora solamente estés viendo lágrimas, luego del tiempo de dolor vendrá la alegría. La Biblia dice los que sembraron con lágrimas, benditos a Dios, los que sembraron con lágrimas o con regocijo cosecharán, porque hay un periodo donde nos toca llorar, hay un periodo donde nos toca sufrir, hay un periodo donde es verdad que la depresión no visita, hay un periodo donde es verdad que te quieres quitar la vida. Y hay gente que usted la ve sonriendo por fuera, pero en realidad por dentro ellos quisieran acabar con su vida, ellos quisieran no seguir viviendo más, ellos dicen para qué voy a seguir viviendo si a mí todo me sale mal, le he venido a traer una palabra a alguien, no es tiempo de lamentarte por lo que pasó, hay un nuevo tiempo en el cual Dios te va a introducir. La Biblia dice que no para siempre estará el justo en aflicción. ¿Sabes qué dijo David? Joven fui y ahora me he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor has perdido la esperanza. Carlos Ahumada que dice quiero salir de la droga. A lo mejor tú dices yo no voy a salir de la droga, pero he venido a traer una palabra de esperanza. ¿Sabes algo, Carlos? Cuando tú dispones tu corazón, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Carlos, aunque te sientas que todo se acabó, que todo se perdió, tú no naciste para morir en la droga, tú no naciste para morir esclavo de algo, de una adicción, la mano de Dios te va a liberar. ¿Usted qué dice? Pedro, yo no he podido salir de la pornografía. Pedro, en realidad siento, me siento mal, porque escúchame, porque a veces está el anhelo, está el deseo de hacer las cosas bien, pero tú sabes que hay algo que no te deja. Porque hay gente que dice yo quisiera de verdad hacer las cosas bien, yo quisiera de verdad hacer las cosas de la manera correcta, pero no sé, hay algo que no me deja, ¿sabes algo? Y la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, que hay un mal que mora en mí. Yo puedo estar predicándole, hablándole a usted, pero la realidad es que hay un mal que está dentro de nosotros, que nos lleva cautivo al pecado. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles, un hombre que amaba a Dios, pero en el libro de Romano, capítulo 7, él dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que está en mí, eso es lo que hago. Entonces descubro que hay una ley que me lleva cautivo al pecado. Descubro que hay una ley que me lleva cautivo al pecado, a hacer lo malo. Por eso, cuando alguien me dice, Pedro, yo quisiera cambiar, pero es que no puedo, yo lo entiendo. Porque yo sé lo que se siente, yo sé lo que es, tú quieres hacer las cosas bien, pero sientes que hay algo que te frena, sientes que hay algo que no te deja. Cristian dice, hola hermano, yo salí de la pasta base con la ayuda del Señor, amén. Qué alegría me da saber eso, hermano. Pero no puedes perder la esperanza, porque quizás tú dices, no veo un camino por donde salir. Escúchame, a lo mejor muchas veces nosotros miramos a nuestro alrededor y no vemos ninguna esperanza. ¿Cómo cuesta seguir aquí? ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos la esperanza. Nosotros perdemos ese anhelo de hacer las cosas bien. Porque decimos, lo que pasa es que yo no creo que pueda salir de esto. Porque tú sabes qué hace el enemigo. El enemigo nos roba la esperanza. De seguir luchando. Por eso es que hay gente que me ha dicho, Pedro, me cansé de luchar. Hay gente que me ha dicho, Pedro, me cansé de pelear. Porque siento que es imposible. Es verdad que cuesta. Es verdad que no es fácil. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero escúchame, lejos de Dios no hay vida. ¿Por qué? Porque escúcheme, usted que me ve aquí y yo que predico, que hago este trabajo. Digo, usted que me ve aquí, en muchas ocasiones, yo he tenido ganas de renunciar. Claro que sí, Becky, vamos a estar orando por eso. ¿Tú quieres escribirme al interno? Gracias, David Gandhi, hermano. Dios te bendiga, te multiplique esas 500 estrellas. Sí, 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 así es como dice Ana. Es difícil, es verdad que es difícil. Pero ¿qué tenemos fuera de Dios nosotros? La pregunta que nos hacemos, ¿qué tenemos nosotros fuera de Dios? Porque yo, yo he tenido en ocasiones ganas de tirar la toalla. Me caí. Carlos dice, no quiero continuar mi vida. Esta palabra va a fortalecer al que no tiene fuerza para seguir. Al que dice, Pedro, me siento cansado. Pedro, siento que no puedo más. Mira, la palabra tiene algo especial. Por eso, le bendigo por quedarse aquí, en este en vivo, en esta transmisión. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de la boca de Dios son como un refrigerio que en tu interior, bendito sea Jehová, que comienzan a fluir en tu interior y comienzan a darte la esperanza y la paz que necesitan. Aunque parezca que todo está perdido. ¿Y sabes qué sucedió? La Biblia habla de una historia en particular. Y era que Lázaro había muerto. ¡Wow! Lázaro había muerto. Y todo el mundo estaba llorando a Lázaro. Bendito sea Dios. A lo mejor tú estás llorando a Lázaro. Pedro, ¿y qué es Lázaro? Estás llorando a una persona que se fue de tu vida. Estás llorando que quizá hoy no tienes empleo. Estás llorando que perdiste un trabajo. Y tú crees que ya no tienes esperanza. Quizás tú, Lázaro, es un trabajo. Es una persona. Quizás tú, Lázaro, escúchame. Quizás tú, Lázaro. Sea el trabajo, sea el empleo. Sea algo que perdiste en el camino. Y tú dices, se murió. No hay esperanza. Porque cuando una persona se muere, ¿qué hace uno llorar? ¿Sabes qué? Le he venido a hablar a alguien que hoy está llorando a Lázaro. Le he venido a hablar a alguien hoy que las noches son difíciles para ti. O le he venido a decir a alguien que es tiempo de que tú entiendas que aunque Lázaro murió, escúchame. Esto es profundo. Que aunque Lázaro murió, la última palabra la tiene Dios. ¡Wow!